Con el fantástico fan dulce Bimbo, los personajes de Disney y Aladdin son tuyos. Vete volando al camión Bimbo y cambia gratis tres envolturas con tira por un coleccionador y veinte calcomanías a Aladdin para pegar y despegar. Son cinco coleccionadores y muchísimas calcomanías. ¿Te viste la película? ¡Vete volando! Con el cariño de siempre. ¡Granbo! ¡Puedo ver claramente que está en el sol! ¡Puedo ver que las cosas van mejor! ¡Mami! ¡Dinny y la pandilla van de la cocina! ¿Regimiento Regio? ¡A la batalla! ¡Se chorra la cazos! ¡No importa! ¡La botaza! ¡Sí, Regio! ¡Sí! ¡Mami! ¡Bienvenida al club! Y conste que no tiramos nada. ¿Servilletas Regio? ¡Se baten por mí! Para tu cutis, nunca has visto algo igual. Fue descubierto en el Instituto Pons. Nuevas cápsulas sorprendentes resultados de Pons. Que gracias a su maravilloso ingrediente nutrien. Un complejo de vitaminas e ingredientes esenciales. Retexturizan de manera sorprendente tu piel. Tu cutis mejorará en segundos, luciendo juvenil y radiante. Nuevas cápsulas sorprendentes resultados de Pons. Pons cuida y embellece tu piel. Cigarros delicados. Bien diferentes. Para personas, bien diferentes. Ovalados por tradición. Papel arroz. Con el sabor del tabaco oscuro. Cigarros delicados. Bien diferentes. ¡Ja, ja, ja! Ya sé, cuate. Sí, eso sí no lo sabía. Ajá, tan buenas son. Hablan de las nuevas Baby Fresh con Sabila. Remedecidas con ingredientes de origen natural. Más grandes y más gruesas. Nuevas Baby Fresh con Sabila. Tan suaves como la piel de su bebé. Cada vez más personas tienen la idea de que 2X Lager es una cerveza. ¡Brendida! ¡Emocionante! 2X Lager ahora también viene en bote. ¡Qué buena onda! Su fresco sabor actual te hará vibrar. 2X Lager es una cerveza para pasarte a la vida. Todo esto no es razón para que te atrevas. Atrévete. Ahora es 2X Lager. Caja a caja, estrena casa con Corn Flakes de Kellogg's. Al fin la casa que quieres puede ser tuya ganando uno de los premios de 100 mil nuevos pesos que Corn Flakes de Kellogg's sortea. Apúrate y recorta las frases como de la familia. Anota tus datos al reverso y envíalos al apartado postal 18-847. Manda muchas frases porque todas participarán en los diferentes sorteos de Corn Flakes de Kellogg's. ¿Y eso? Es para la casa. Caja a caja, estrena casa. ¿Shampús dos en uno? Buena idea, pero a todas nos tratan igual. Son buenos, pero yo necesito un más acondicionador. Son prácticos, pero acondicionan tanto que dejan el cabello relamido. Se acabaron los peros. Palmolive Optims, el único dos en uno con cuatro niveles de acondicionamiento personalizado para que elijas tu nivel de acondicionamiento óptimo. Ligero, hermoso. Medio, qué brillo. Intensivo, manejable. Extra intensivo, extraordinario. Palmolive Optims, cuidado personalizado para revelar la belleza de tu cabello. Todos los días, el rico y cremoso sabor de Filadelfia hace de lo ordinario, algo extraordinario. ¿Dónde andas, eh? En algo extraordinario. Filadelfia hace de lo ordinario, algo extraordinario. Llantas, buenas, bonitas y baratas. Alto rendimiento a bajo costo. ¿Qué les puede dar batalla? Resistencia y seguridad garantizadas. ¿Las menas efectivas? Pues la radiacero de Uniroyal. Una marca del grupo Michelin. Uniroyal.